El tráfico de ciclistas se detiene con ciclistas en el piso simulando que son ciclistas fallecidos. Es como un símbolo de respeto a los caídos. Es un símbolo de respeto a los caídos y si molesta a los automovilistas. Pero más se pierde cuando un ciudadano de bien fallece en otras calles en una colisión evitable. Por la falta de infraestructura de educación que hay en Puerto Rico. Lo que queremos hacer es un llamado tanto al gobierno para que tome acción. Aquí se nos va la vida. Nosotros los ciclistas no estamos pidiendo favoritismo. Nosotros no estamos pidiendo que se nos den derechos adicionales al conductor. Solamente que se nos reconozca. Está en la ley. Es política pública del Estado Libre Asociado. Y es ley que los ciclistas pueden usar la carretera. El problema es que en la práctica ni el gobierno nos protege ni el conductor nos respeta. Y yo entiendo que la falta de educación es esencial en el conflicto que está pasando. Muchos de nosotros somos conductores también y entendemos ambas posiciones. Los conflictos surgen porque no hay una infraestructura adecuada para que la carretera pueda ser utilizada por todos los usuarios. Nosotros no somos los únicos afectados. Nosotros somos ciclistas y ya hacemos el llamado a nombre de los ciclistas. Pero en Puerto Rico el estado de las aceras es deplorable. El gobierno no las corrige. Se permite que los carros se estacionen encima de las aceras también. O sea, esto es un problema de que no hay un respeto por los demás usuarios de las vías públicas. Aplicado. Gracias por ver el video.